Y si su médico le recomienda hacerse un estudio, un análisis de imagen, pues usted tiene que acudir a los mejores, a los profesionales debidamente entrenados y capacitados para que usted pueda hacerse cualquier examen de imagen que le haya prescrito a su médico sin ningún tipo de incomodidad, bien sea ultrasonido, CT scan, MRI, rayos X, ultrasonido ginecológico, cualquier estudio de imagen tiene que ser usted atendido por profesionales. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la mamografía, porque la mamografía, las damas lo saben muy bien, es un examen que no es para nada incómodo, no es para nada cómodo, resulta más bien un poco molestoso, por decirlo menos, pues nosotros nos encargamos de que no sea así. Les estoy hablando de IDACA Imaging Radiology Center, repito, IDACA Imaging Radiology Center, está en Jayalía y está en el Doral, el teléfono es el 305-557-0330, y desde el mismo momento en que usted llama para pedir la cita, para decir que está referido por su médico, para que le hagan el examen X, el que sea, desde un rayos X hasta un MRI abierto, desde ese mismo momento, usted sentirá que está siendo tratado de manera agradable, responsable y sobre todo muy profesional. Los resultados, su médico se sorprenderá, porque son resultados realmente rápidos para que usted pueda tener un diagnóstico prácticamente de inmediato. Gracias de verdad por confiar en IDACA Imaging Radiology Center, aquí en la ciudad de El Doral y en Jayalía. El teléfono lo vamos a colocar nuevamente en pantalla para que usted tome nota y pueda llamar a pedir la cita, 305-557-0330. Nuestra pasión es su salud. Gracias a mis amigos de IDACA Radiology Imaging Center. Por cierto, ya hay un aviso por parte de la FPL que en algunas zonas del Estado va a fallar el servicio eléctrico. Lo van a interrumpir, ex profeso, por razones de los vientos huracanados que en algunas partes del Estado. Estoy hablando del condado West Palm Beach hacia el norte. De inmediato vamos a hacer contacto con nuestro compañero Freddy Machaul. Creo que se encuentra en un refugio en Boynton Beach. Ahí está Freddy en pantalla de EBTV. Freddy, muy buenos días. Por favor, ¿dónde te encuentras y cuáles son las condiciones a esta hora? Saludos, Carlos, y a todos los amigos de En la Mañana por EBTV. Estamos en West Boynton Park, que es uno de los siete refugios habilitados por el condado Palm Beach para recibir a todas las personas que desde la costa fueron evacuados. Una evacuación obligatoria ordenada por las autoridades justamente para evitar que se complicaran las cosas donde se pensaba que iba a impactar en la madrugada de hoy martes los fuertes vientos. Ya no ni siquiera como huracán, sino las bandas de vientos de tormenta tropical. A partir de los 74 millas por hora está considerado viento de huracán y por debajo de eso serían los vientos de tormenta tropical. Se esperaban entre 40 y 50 millas por hora los vientos para esta zona. Pero ha sido un fenómeno muy atípico, Carlos, seguramente ya lo has comentado. Y se ha mantenido estacionado en el área de Bahamas, causando grandes destrozos y no llegó aquí para cuando se pensaba, la madrugada de hoy martes. Es decir, en este momento deberían ser las zonas más críticas. Se está ahora planteando, se está proyectando que sería para la noche del miércoles madrugada del jueves. Se mantiene la orden de evacuación, se mantiene la alerta. Aquí en el centro de emergencias de West Palm Beach se están monitoreando permanentemente la situación y ha habido algunas inundaciones menores en el área de la costa, fuerte oleaje. Vimos ayer en un recorrido que hicimos como el fuerte oleaje arrastró los huevos de las tortugas marinas que los depositan a las orillas. Eso es un impacto muy fuerte para el ecosistema en esta zona. Y aunque no están permitiendo el ingreso de los medios de comunicación a los refugios, a ninguno de los siete que están aquí en West Palm Beach, dos de ellos, uno con las facilidades para personas con discapacidad y otro para quienes tengan mascotas. Pudimos conversar ayer con uno de estos jóvenes, de las personas que han tenido que salir de las casas móviles y venir a estos refugios. Vamos a escucharlo. Bueno, aquí estamos esperando a ver qué pasa y con las ganas de volver a la casa a ver, pero aquí lo están tratando bien, gracias a Dios y que todo se calme. ¿Cuántos son en casa? Aproximadamente siete, pero ya ahorita ya lo salimos por el problema del huracán, pues estamos esperando volver, no sé, a ver qué pasa con estos tiempos malos que vienen. Ojalá se mejore la situación. Y amigos, en la mañana es un tiempo muy, pero muy, muy cambiante. Tan pronto está lloviendo como se puede asomar un poco el sol, algo de viento. La ráfaga más fuerte se sintió en Juno Beach, aproximadamente unos 20 minutos de donde estamos ahora y fue de 47 millas por hora y fue apenas una ráfaga, no fue un viento sostenido. Y este es el temor principal de las autoridades con las personas que de alguna manera inconscientemente se acercan a la playa a tomarse selfies, a pasar un día de playa para ver las fuertes olas y los vientos. Pero de verdad que es peligroso por lo impredecible que está justamente ahora la condición del tiempo. Lo impredecible, Freddy, lo impredecible y lo cambiante. Porque nos decía hace un minuto, estábamos conversando con Roberto Molleda, pronosticador meteorólogo del Centro de Pronóstico Meteorológico de los Estados Unidos y del Centro Nacional de Huracanes y nos decía que justamente eso que tú describías en principio, que el huracán Doria está estacionado sobre Bahama, es lo que ha retrasado los efectos que se esperaban para la costa noreste del estado de la Florida. Es decir, no ha terminado el alerta de huracán, la vigilancia de huracán para la zona donde tú te encuentras. Por una parte ha servido para la planificación y vamos a un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo se puede abastecer el vehículo de combustible sin ningún tipo de cola, sin ningún tipo de nerviosismo, porque se hizo un despacho extraordinario hacia esta área de gandolas con gasolina para que estuvieran en todos los centros, en todas las estaciones de servicio y eso ha permitido que todo el mundo se abastezca. Ayer, aún en horas de la tarde, algunos supermercados mantenían sus puertas abiertas para que la gente se abasteciera con los comestibles necesarios. Y se vive, lógicamente, una tensa calma. Esta espera de que iba a llegar en la madrugada de hoy martes y que ahora es para la noche del miércoles. Las actividades escolares obviamente suspendidas. El tren no está funcionando, que es el que conecta a la mayor parte de personas que viven en esta área y trabajan en Miami o viceversa. Así que nosotros vamos a estar bien atentos en los recorridos. Las playas cerradas, una vez más la recomendación, no se acerquen a las playas. Fuerte oleaje y las ráfagas de viento, repetimos, impredecibles. Usted puede sentir, hace un minuto para comenzar este contacto, estaba lloviendo. Pensamos que íbamos a hacer el contacto bajo la lluvia, una leve llovizna. Dejó de llover. Pero en cualquier momento cambian las cosas, comienza a llover, fuertes vientos. Así que lo más prudente es resguardarse en sus casas, tal como lo han advertido las autoridades. Cuando se produjo la evacuación de la zona costera, la petición de las autoridades era salgan a casa de familiares y en caso de que no los tengan, están habilitados los siete refugios en el área de Palm Beach, que es lo que comprende el sur de la Florida, desde Miami hasta West Palm Beach. Así es. Freddy, rápidamente, porque acabamos de leer un informe por parte de Florida Power Light, que es la empresa que suministra el fluido eléctrico al estado de la Florida, que van a venir algunas interrupciones. ¿Se ha producido alguna en la zona donde te encuentras? Hasta el momento no, pero en el centro de emergencias lo advirtieron. Hay algunas horas en donde, para evitar que un árbol caiga sobre el tendido eléctrico y produzca un incendio, al haber contacto entre dos líneas energizadas, ellos van a tomar la precaución de que en el momento en que se presenten los fuertes vientos, entonces cortar el suministro eléctrico mientras pasan las horas críticas. Es un trabajo de mucha coordinación que han venido haciendo y en este centro de emergencias han estado operando las 24 horas, van rotando el personal, gente especializada en cada uno de los temas, justamente para minimizar el impacto y las consecuencias de este fenómeno. Bien, Freddy, seguiremos entonces pendientes. Gracias por el informe. Freddy, se continúa moviendo en la zona entre Boynton Beach, Júpiter, todo lo que es la zona del condado West Palm Beach, ¿es correcto? Correcto, correcto. Vamos a estar en recorrido permanente en esta área. Muchísimas gracias, Freddy, cuídate mucho. Freddy Machado, amigos, periodista de FVTV, desde Boynton Beach en las puertas de un refugio que, como ustedes pudieron escucharle, no le están permitiendo a los medios de comunicación entrar a los refugios, bueno, por razones simple y llanamente de privacidad de las personas que allí están. Por cierto que en ese lugar le están ofreciendo una cama para cada persona, mantas y, por supuesto, las tres comidas, desayuno, almuerzo y cena, amén de que hay algunos que están, digamos, equipados y preparados para recibir a personas con necesidades especiales y hay otros donde también se reciben mascotas. Es importante que usted se comunique con las autoridades locales para que sepa. Recuerdo, Miami-Rade, condado donde nos encontramos nosotros, Broward, que comprende desde Miramar hasta un poco más arriba, pasando por Weston, Sunrise, Pembroke Paine y toda esa zona, no tienen ni vigilancia de huracán ni vigilancia de tormenta tropical, pero sí vamos a tener aguaceros intermitentes, algunos muy copiosos y ráfagas de viento que podrían variar entre las 30 y las 40 millas por hora. De igual manera, usted manténgase conectado a nuestra señal y vamos a estar pendientes porque en pocos minutos va a haber ya conferencias de prensa de las autoridades de las diferentes ciudades de la zona. Hacemos pausa y enseguida, de vuelta con ustedes, aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTB. ¡Gracias! ¡Gracias!